¡Hola! Hola, sóc en Rubén i he fet l'ESO aquí, a l'Institut Forat del Vent. Acabo de començar el batxillerat i he escollit l'arramada científic. La meva assignatura preferida des de sempre ha sigut la Biologia i ara que s'han ampliat els conceptes i estem aplicant noves coses encara m'agrada més. Fins demà! 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 Lo que más me gusta es la literatura, porque antes no había hecho un estudio más profundo de los autores ni de las obras más clásicas. La literatura, en la escuela, en la escuela, en la escuela, en la escuela, en la escuela. Hola, me llamo María Regías y hago segunda batxillería de modalidad social. La asignatura que más me ha gustado ha sido geografía, porque me ha hecho ver el mundo de una manera más global. Y la asignatura que más me ha costado ha sido literatura, tanto castellana como catalana, pero que ha aprendido muchas cosas. Hola, yo soy Luis García y estoy haciendo segunda batxillería, hago el social y económico, y me ha gustado mucho la economía de la empresa, etc. Pero una asignatura que me ha sorprendido es geografía, porque no solo habla del ralleu, del clima, sino que también habla de cosas más globales, como los organismos de la ONU, la UE, y también habla de la población, del turismo, y es una cosa que tendría que dar cada año, porque son cosas muy básicas y me ha gustado mucho por todo esto, simplemente. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me llamo Marta del Viejo, estoy haciendo segunda batxillerat en la Uso Social y el año pasado voy a comenzar la asignatura de filosofía, que no lo había hecho nunca, y me ha sorprendido muy bien, ya que me ha ayudado a comprender el pensamiento de otras épocas y también poder reflexionar sobre temas que hasta ahora no había podido solucionar, quizás por mí misma, y me ha ayudado a comprender la asignatura de los otros. Gracias por ver el video. ¡Hola! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Hola, me llamo Carlos Hidalgo y estoy en el segundo de batxillerat, haciendo la modalidad de batxillerat tecnológica. La asignatura que más me gusta es Robótica y Programación, porque es una asignatura que solo ofrecen en este centro, y aunque no entres en la actividad, considero que obtenemos un conocimiento práctico sobre la tecnología y la programación, que está bien también. La asignatura que más me gusta, la asignatura que más me gusta, la asignatura que más me gusta, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!